Tu futuro está en profundizar en los orígenes, en conocer y adquirir formación en tu entorno más cercano. Confía en ti, defiende tus ideas, lo que te convierte en una persona única. Ese es el terreno de la creatividad y la innovación. Haz que las cosas ocurran. Veja para vivir experiencias, para adquirir conocimientos. Todo lo que aprendes te lo traes y forma parte de ti. La DIPO Teurobeca. Viu una experiencia a Europa y porta-la al tu municipio. Para jóvenes graduados universitarios, 5 meses a Europa. 1.500 euros al mes, más despeses de viaje. Todo lo que quieras ser y hacer puedes hacerlo aquí, en tu tierra, en casa. Diputación de Valencia. La DIPO Teurobeca. La DIPO Teurobeca. La DIPO Teurobeca. La DIPO Teurobeca. La DIPO Teurobeca.